¿Qué pasa Pinkies? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos con Roblox de nuevo porque vuelvo a un lugar al que hace mucho, mucho, mucho tiempo que no voy y es a My Droplets. Chicos, era un mapa que subí al canal varias veces hace como que un año y ahora le han cambiado prácticamente todo. Así que vamos a ver qué son esas cosas nuevas que le han añadido, pero antes de continuar con el vídeo, te quiero recordar que si no estás suscrito, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de la diversión de este canal si te gusta y te lo pasas súper bien. Y deja un pinky like para más vídeos como este. ¡Comenzamos! Vale, estamos por aquí con el tutorial porque a pesar de que yo ya lo había jugado, pues lo han cambiado, he perdido la mascota que tenía y todo. Así que tenemos que volver a hacerlo de nuevo. Tenemos esta que es algodón de azúcar y rasgo espeluznante. Antes el juego, chicos, no estaba en español. Está súper bien. Tenemos por aquí también a sabor té verde y rasgo geeky. No, vamos a ver este. Sabor chocolate y escutesi. Vale, vamos a pillar el de algodón de azúcar, chicos. Me gusta el algodón de azúcar. Lo adoptamos, le vamos a poner chicle. Ya sabéis que si tengo alguna mascota rosa en un juego siempre se va a llamar chicle. Vale, ahí estamos. Acabo de adoptar una gota, chicos, un droplet. ¡Felicidades! Ahora eres un orgulloso propietario de una gota. Gracias, gracias, gracias. Pulsa Q para interactuar con tu gotita que se llama asterisco, asterisco, asterisco porque se ha bugueado. No me ha dejado poner el nombre. Vale, aquí tenemos a mi gota, chicos, a mi chicle. Lo podemos bañar. ¿Te gustaría ir al pet wash? Sí, vamos a ir, chicos. Lo han cambiado todo. Quiero ver qué cosas tienen nuevas el mapa. ¡Wow, wow, wow! De momento se ve mucho más lindo que antes. Vale, esta es la zona de baño. No sé si os acordáis cómo era antes. Os dejaré por ahí el vídeo anterior para que veáis la diferencia, pero está bien, bien bonito. Vale, vamos a bañarle. Primero le vamos a dar con el jabón. Este juego ya me encantaba antes y pinta que me va a gustar más ahora. Le vamos a aclarar el jabón. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y le secamos. Está muy mono mi chicle. Vamos a deducir que se llama chicle, a pesar de que pone asteriscos, chicos, porque es un fastidio. Y me dan diamantitos para comprar cosas. ¿Qué más podemos hacer con mi droplet? Veamos. Podemos acariciarle. ¡Ay, se pone contento! Tenemos aquí un amigo. ¿Ha venido alguien a hacer amigos? Tenemos aquí otro droplet de color marrón. Vale, espalda. Y vamos a ver, alimentar. Le podemos dar una zanahoria. Es que justo hay alguien ahí en todo el medio. Pero bueno, podemos darle una zanahoria para comer. Está contento porque ha comido lo que no sé cómo se consigue el alimento ahora en la nueva versión del juego. Pero bueno, ya lo veremos. Ahora que tu gotita se siente feliz, vamos a llevarlos a casa. Vale, mi gotita se siente feliz. Y aquí está mi casa. Bienvenido a casa. Aquí puedes decorar tanto el interior como el exterior. Lo han cambiado y me parece un detalle, chicos. Hay que valorar eso. Que lo hayan traducido al español, ¿eh? Su casa se ve un poco vacío. Ya. Haga clic en el botón de edición. Tenemos algunos regalos para ti. ¡Oh! Tienen algunos regalos para mí. Tenemos una cama. La vamos a poner aquí, chicos. Sí, mi cama va a ir ahí de momento. Vale, tenemos también un sillón. Vamos a poner el sillón por aquí. Se puede cambiar de color, ¿no? Lo cambiamos de color. Vamos a ponerlo en un tono así, marrón, ¿no? Vale, tenemos también una lámpara. Tenemos una maceta. Oye, ni tan mal. Nos han dado regalillos para que la casa no esté tan vacía. Ni tan mal, ¿no, chicos? Ni tan mal. Vale, luego tenemos también cosillas de cocina. Pero no me voy a poner a decorar ahora la casa. Porque, chicos, ¿cómo han renovado todo el mapa? Yo tengo planes. Y los planes son explorar a ver qué son esas cosas que han cambiado dentro del mapa. Y si nos gusta el mapa, chicos, y queréis verlo más veces, dejar un pinky like. Y, pues, seguiré trayendo este juego. Y ya entonces sí decoraremos la casa. ¡Ay! Un regalo de Navidad. Un poco tarde. Pero, bueno, me han dado un muñeco de nieve. No está mal. Y hoy ya se ve más bonita la zona de las casas de lo que era antes. Me gusta bastante, bastante más. Antes era un poquitín cutre, chicos. Esto hay que decirlo. ¡Oh, qué bonita la ciudad! Vale, vale, me gusta. Me gustan los arbustos. Me gusta toda la decoración. Este mapa está realmente increíble. Y creo que lo han mejorado bastante. O eso parece. Vale, tenemos por aquí el cup del café. Y por aquí, pues, podremos, pues, eso, tomarnos un cafecito. Que a mí, chicos, pues, me gusta el cafecito. Muy mal, ¿eh? Esto está súper desatendido. No hay nadie para hacerme un café. Oye, muy mal, muy mal. Yo quería un cafecito. No sé, chicos, cómo se hace para pedir un café, la verdad. No tengo ni la más remota idea. Pero sí que está bien bonito para sentarte aquí con tu mascota. Para tomarte un cafecito. Me gusta, me gusta. Está bien para echar un rato, ¿eh? Luego, por aquí tenemos como una especie de parquecillo para que juegue la mascota, supongo. Ay, hay como una zona de picnic encima. Nos podemos sentar. Oye, no, que no sé si tengo animaciones. Tengo animaciones o algo. Ay, han añadido que antes no estaba y me acabo de dar cuenta ahora que puedes dejar el sonido del juego, pero quitar la música. ¿Qué es esto de aquí? Tiene una estatua súper bonita. No sé qué es esta zona de aquí, pero me gusta. Me parece muy, muy bonita. ¿Qué será? Es salón de mascotas. Más bonito. Esto es para bañarlas solamente, ¿no? Es donde hemos estado antes. Sí, esta es la zona para bañarlas que me lo enseñó antes del tutorial. Tenemos por aquí el centro de adopción que ahí es donde hemos estado al principio que nos han dado nuestra mascota. Y aquí tenemos, chicos, una tienda de sombreros. Vamos a ver la tienda de sombreros. Vamos... ¡Ay, qué monada! Por favor, tenemos aquí unos lazos verdes. Tenemos una cola de diablillo. Tenemos por aquí una dona. Vamos a ver. ¿Le vamos a comprar el donut? Pues creo que no. Creo que no porque soy pobre. Muy pobre, realmente pobre. Vale, chicos, no me alcanza para nada. No, no quiero comprar gemas. De momento no me alcanza para nada. ¿Y esto qué es? ¿Para cambiarle las orejas? ¿No? Sí, chicos, es para... ¡Ah, no! Las manchas de su cuerpo. ¿Puedo? ¡Lol! No me alcanza para nada. Debería de jugar bastante para que me alcance. Y luego por aquí tenemos, pues, para cambiarle el sabor, el color. El mío es el rosa, que es de algodón de azúcar. Y podemos, si queremos, cambiarle el color para que sea otro sabor distinto. Pero como no tenemos dinero, pues no podemos. Oye, está bastante chula la tienda de sombreros. La tienda de sombreros no estaba antes. Está muy guay. Y tenemos por aquí... Tienda de juguetes. Vale, tienda de juguetes sí teníamos, aunque no tenía ese diseño tan chulo por fuera. Pero sí que teníamos tienda de juguetes. A ver, ¿este cochecito cuánto vale? Es de color rosa y cuesta 1.320 gemas. Ahora mismo solamente tengo 49, chicos. Creo que no le puedo comprar ni un triste juguete a mi mascota. Mira, qué pena. Este pato de aquí parece que está bonito. Me gusta, me gusta. Pero soy pobre, no tengo dinero. La tienda de juguetes también creo que está bastante más mona, más bonita que antes. Me gusta bastante más. Y por aquí tenemos... Casa... Decoración. Sí, ponía la decoración, ¿no? Sí. Vale, esta es la zona de decoración que también la han cambiado. Me gusta más cómo está ahora. Antes era como muy pequeño y casi no se cabía. Y vamos a ver qué objetos tenemos hoy, aunque no vamos a poder comprar ninguno. Esta cama la tenía yo comprada. Es un fastidio, chicos, que hayan reseteado, en parte, porque yo tenía mi mascota, un montón de muebles. Pero está bien también porque ha sido para mejorar el juego, ¿no? Y eso está chulo, chicos. Vale, aquí tenemos los muebles especiales. Qué chulo ese de cohete. Me gusta un montón. Pero soy pobre y no puedo comprar nada. Igualmente tampoco me preocupa, chicos. Solamente si dejáis pinky like y vuelvo a grabar lo que necesite decorar. Ahora mismo lo que estamos es viendo todos los cambios que han puesto. Y disfrutando del paisaje. Que la verdad es que está genial. Vale, tienda de sombreros. Ahí ya hemos estado. Y por aquí creo que teníamos como una zona de una cascada o algo así. Se me ha hecho ver algo así. Sí, ahí al fondo hay como una zona de cascada. Antes teníamos una playa. No sé si la playa seguirá estando. A ver, vale. Sí, esto es una zona para relajarse. Pero en lugar de ser playa, han querido hacer como un lago con cascada. Me parece bastante más bonito que como era antes. La verdad, para pasar aquí el rato con tu mascota. Lástima que no tengo, chicos, ni carrito para llevar a mi mascota, ni juguetes, ni nada. Y se supone que han añadido también un castillo donde podemos jugar juegos con nuestra mascota. Y ahí es donde yo quiero ir. Y el castillo está allá arriba. Tenemos multiplayer. Y tenemos tierra de juego. Vamos a ir a tierra de juego. A ver, ¿qué tenemos? Porque si han cambiado tantas cosas, a lo mejor también han cambiado los juegos que había. Por cierto, aquí estoy viendo también, que he preguntado antes, la zona para conseguir comida para nuestra gota, nuestro droplet. Y está bastante bonito. Jubilación feliz. ¿Qué es eso de jubilación feliz? Bueno, ahora voy a verlo. Aquí podemos cosechar alimentos para darle de comer a nuestra mascota. Ahí estamos cosechando. Vamos a ver si le puedo dar de comer. A ver... ¡Ay, que no te veo! Ven, ven aquí, ven aquí. Le vamos a intentar dar de comer a chicle. A alimentar. Aquí tenemos las manzanas que hemos pillado. Parece que le gustan las manzanas. Este juego es demasiado bonito, chicos. Demasiado bonito. Y bueno, según le damos de comer, se puede crecer y hacerse adulto, ¿no? Bueno, según lo cuidamos realmente. Y vamos a ver qué es eso de la jubilación feliz. Tengo mucha curiosidad. ¿A qué se puede hacer algo? Porque hay como unos agujeros. Vamos. ¡Ay, hay un hospital para mascotas! Creo que el hospital tampoco estaba antes, ¿no, chicos? No estoy muy segura. Vale. Tenemos por aquí jubilación feliz. Retirar una gota. ¡Ah! Vale, vale, vale. Tiene sentido. Lo que no sé si puedo entrar. Vale. No puedo entrar. Se hace aquí fuera. Es por si ya no quieres tu mascota. Puedes dejarla ahí. Como que se ha jubilado. Ya no lo queremos. Y lo dejamos ahí. Se ve un poco raro lo de jubilación. Pero bueno, oye. No suena demasiado bien. Vale. Y por aquí tenemos el hospital. Tenemos aquí cosméticos. En el hospital podemos ponerle unas patas nuevas. Podemos ponerle unas orejas nuevas. Oye, me gustaría ponerle unas orejas nuevas. Seguro que valen un montón de dinero, ¿no? No puedo. Soy pobre. Muy pobre. Realmente pobre. Vale, chicos. Aquí tenemos la nursery. Aquí tenemos la nursery. Está muy bonito. Lo que no sé. Deberían de dejar que se pueda acostar la mascota. Aunque bueno, lo acaban de actualizar, chicos. Entonces supongo que algunas cosas todavía no funcionan. Pero irán funcionando. Vale. Muy bonito, chicos. Está muy bonito. Y por aquí tenemos... ¿Vale? Aquí es para que te mire el médico. Chicle. Y funciona de ascensor a todo esto. No, supongo que luego en el piso de arriba harán más cosas. Chicos, me gusta. Me gusta como han actualizado el juego. Lo que pasa es que se ve que todavía faltan algunas cosas por implementar. Pero me gusta mucho como lo han actualizado. Está bastante interesante. Bastante más bonito visualmente que antes. Antes no era tan bonito. Me gusta, chicos. Me gusta. Vamos a ir a tierra de juego. A ver qué teníamos por aquí. No sé si habrán cambiado los juegos. Creo que sí que los han cambiado. No me suena. Quizá que sí. No lo sé. Vale. A clic en gotitas para anotar puntos. Las gotas con burbujas valen más. Pero ten cuidado con las bombas. ¿Vale? Tenemos que ir pillando puntos. Estas valen más las que tienen burbuja. Porque hay que hacer doble clic. Entonces esas tienen más. Hay que tener cuidado con las bombas, chicos. Las bombas son mal. Explotan. Vale. Tenemos. Voy a hacer un montón de puntos, creo. Vale, vale. Lo que pasa es que los de pompa tardan un poquito más en explotar. Porque tienes que hacer dos clics. Pero me gusta el juego. Me gusta. Está divertido. Está cuqui. Además, súper kawaii. Este mapa es muy kawaii. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Decime en los comentarios los que sí habéis visto el mapa anterior. ¿Cuál os gusta más? ¿Si este o el que había antes? A mí personalmente este me parece mucho más bonito, ¿eh? No sé cuánto. Llevo un montón de puntos. Espero que me den dinero. Porque no puedo comprar nada. Así que espero poder conseguir con este minijuego dinero para comprarle a mi drople un coche, algún juguete o para decorar mi casa. Aunque lo de la casa, chicos, depende de si lo vuelvo a grabar. ¿Cuánto me van a dar? Bueno, 44 gemas. A ver, no son muchas. La verdad, no me alcanza para nada. No me alcanza para nada. Soy muy pobre. Pero oye, estoy contenta. Me han gustado mucho los cambios que le han hecho al mapa. Me parece súper bonito. Dejar un pinky like si queréis ver más veces este mapita. O si os gustaría que traiga más videos de Roblox al canal. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!